Bueno, acaba de terminar un partido durísimo, una de las figuras de la cancha, Cristian y Pucha, felicitaciones. Gracias, hola, buenas noches. Bueno, no se les dio, pero estuvieron cerca. Y no, ya de por sí, ya hemos venido un partido muy duro siempre, todos los partidos que nos han tocado muy duro. Hicimos un partido a cingres, pero bueno, después no empataron, no se dio tampoco. Hoy empezaron ganando, lo tuvieron, cuando empiezan ganando después se vienen muy atrás y ahí automáticamente Social logró el empate. Sí, nosotros más que nada nos metimos atrás, perdimos partido nosotros, nosotros fue culpa nuestra. Teníamos que haber seguido atacando y progresando a nosotros. Bueno, pero este punto sirve para achicar distancias con 12 de octubre. Sí, tenemos que ver cómo salieron ellos y acercaron un poco más. Y bueno, después viene el partido acá. El clásico hay que ganar, no queda otro. Y después el partido con 12 de octubre. Y otra vez el 2 acá. Y tendremos que ganar ahí también. Sí o sí, los dos. Bueno, te vimos bien, así que por eso te elegimos como una de las figuras de la cancha. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Bueno, estamos con Santiago Álvaro, un joven que ingresó en el segundo tiempo. Le dio más claridad social cuando necesitaba y vino el empate. Felicitaciones, Santiago. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias. Sí, un partido trabado que por suerte puede entrar. Y como anotaron todos, puede hacer un poquito de la diferencia y marcar un gol para el empate. Quisiera para mucho. Un social que lo vimos mejor cuando estaba perdiendo. Salió a buscarlo, lo acorraló el grano, logró el empate. Tuvo otra situación ahí y bueno, quedó truncado en un empate. Que es un partido, como dijiste, muy trabado. Sí, como te vuelvo a repetir, un partido muy trabado. Sabíamos que teníamos que venir a buscar los tres puntos. Pero bueno, nos alcanzó con el empate y nos vamos contentos con el punto que llegamos a conseguir. ¿Y esa es tu posición importante? Además, que mejor jugaste en la cancha por el sector izquierdo. Sí, sí, me siento más cómodo por izquierda o por el centro. Pero bueno, trato de cumplir donde toque. Bueno, ¿qué te dijo Germán cuando te mandó la cancha? Me dijo que me tire por la banda izquierda, que es increíble, que encare. Y bueno, que cuando llegue al área, echa el centro y que a alguno le iba a empujar. ¿Para quién? Para toda la gente que nos viene apoyando hace mucho y bueno, para mis amigos. Felicidades. Muchas gracias. Adiós.